Haciendo una separación entre lo que vos sos como artista indiscutida, indiscutible de este país, casi una estrella absoluta, y otra cosa la persona. Creo que mientras duró el hecho de bajarse del escenario en nuestra vida personal, todo anduvo bien. El día que moría Kazán se mezcló con la vida personal. Creo que en mi caso aparecieron las dificultades. Cuando tuvimos a Sofía Galafo, una de las cosas más importantes que me pasó en mi vida, junto con el nacimiento de mis otros hijos. Pero Sofía, como se trata de vos en este caso, fue sentido, querido, y de todo corazón. Qué fuerte, ¿no? Ahí está Moria, hoy, en su casa. Sí, por supuesto, como ese día, no me acordaba de las palabras, pero era un poco lo que te contaba. Nuestra pareja la separó, esta cosa que se mezclamos, se mezcló, se mezcló el alcohol, se mezcló, no sé, la cosa esta de pensar que... Se mezcló, se mezclaron todos. Se mezcló el personaje Moria Kazán con María Casanova, lo que dijo Mario. Y yo me enojé porque me parece que no había necesidad de mezclar las cosas, porque yo nunca compré lo que vendí, yo nunca me creí, nunca trabajé de Moria Kazán todo el día. Yo cuando me bajó del escenario soy otra. Y el que confundía y estaba enojado con esa fama era él. Y me la combatió, y como no me la podía combatir, la combatía con el trago. Y bueno, entonces me enojé, obvio, y bueno, después me desenojé. Y acá está bien, está todo bien. Moria, recién dijiste nunca compré lo que vendí. Acá me lo acota Vero. Es decir, pero sí por ahí a Mario se le había confundido aquella cosa entre la mujer pública y la mujer entre casa. O la Casanova con Moria Kazán. ¿Qué significa nunca compré lo que vendí? Claro, se le confundió y además todo el tiempo decía cosas, después él me admiraba mucho y me quería muchísimo. Ese era de su, yo pienso que su gran amor, ¿no? Provenía de su gran amor, pero no como que no, no bancaba la fama, no sé. ¿No te parece que eran celos? ¿No te parece que eran celos también? Porque cuando alguien quiere a alguien... Él siempre me decía, quédate con ellos, quédate con ellos. Ellos eran todos los demás que no era él. Claro, claro. Entonces todo el tiempo, sí, supongo que no ha podido asimilar. Y el hecho de... Trabajamos juntos mucho tiempo. Yo le di un lugar a él como co-equiper y partener mío. Y él también se sentía frustrado por eso. Y yo digo, eso vivilo con alegría, no lo vivas con resentimiento. Claro. El ser co-equiper mío o el estar conmigo. Vivilo con alegría. Y si no, no lo hagas. Claro, teatro, películas, presentaciones. Se enojaba, se enojaba. Pero ¿sabés por qué se enojaba? Porque tomaba mucho alcohol. Claro. Ahora, ¿qué es lo que querés decir con que Moria...? Era un gran tomador de whisky y le potenciaba una cosa agresiva. ¿Qué es lo que querés decir con que vos no compras tu propio personaje? O sea, digamos, describí esa frase. No compras lo que vendés. Es muy fuerte. Obvio que me bajo todo el tiempo del escenario, que no vivo encapsulada en el personaje Moria Kazan. Es mucho más fácil no bajarse del escenario y estar todo el día pensando que sos una viva. Yo todo el tiempo, desde que era una nenita y debuté en el teatro, nunca me creí ni la cosa del objeto sexual, ni nada. No me lo creí. Yo trabajé para mi persona, para mi seguridad, para mi aplomo, para mi seguridad en la vida. Para tu vida. Pero no para creerme todo lo que los demás me querían hacer creer. Yo sé quién soy. Yo sé que soy un sujeto aunque me hayan vendido como objeto. Y eso nunca modificó mi vida, ¿entendés? En ese nivel me siento. No estoy encapsulada en mi personaje. Moria, nos está encantando charlar con vos. Te tenemos que pedir un segundo nada más. Tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos ahí a Parque del Eluvar con vos. Dale. Sí, así me repongo porque me hicieron llorar, guacho. Te queremos, Moria. Yo sé que es un momento emotivo. Ok, mi vida, te quiero que estés bien. Gracias. Aparte yo fui a la cama con Moria. Opa, ¿así lo decís? Fui al programa. Después de allá con la avenida 9 de julio.